Lo que empezamos a hacer a partir del 15 de octubre es que estamos haciendo estos recorridos a protección civil, que es la dependencia que tienen las atribuciones para determinar el nivel de daño estructural que tienen los inmuebles. Recordemos que esto viene derivado también en parte del sismo del 2017, es un problema multifactorial. Tenemos por una parte los resaltos del sismo del 2017, por otra parte el abandono de los propietarios, por otra parte la falta de mantenimiento y la falta de recursos económicos por parte de los propietarios para dar mantenimiento a estos inmuebles. Entonces por el momento lo que estamos haciendo es estos recorridos para identificar cuáles son los inmuebles que se encuentran en un estado de deterioro alto o grave para una vez que contemos con este listado único entre ambas dependencias podamos empezar a gestionar si ciertas acciones.